Se puede entrar Se me quede a mi y pasaré por este lado Y pasaré por el día Bueno Gracias 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 Bienvenidos al Palacio Mi nombre es Carla Yo voy a hacer su día en este recorrido Y antes de iniciar Pues una comunicación Si desean tomar fotografías Lo pueden hacer Únicamente que tienen que ser Vintage Hay dedicadas Palladas en las puertas En las paredes Y a todo ese sentido Y otras comunicaciones Que ustedes observen Por favor Gracias Vamos a continuar Gracias 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 Vamos a entrar acá un momento. Parte de la historia del Palacio Nacional es que se construye en el año de 1905, se termina seis años después, 1911, y este es el segundo Palacio Nacional que hay en el país. El primero estaba ubicado acá mismo, debajo de este digamos. Sucedió que a finales de 1800 este primer palacio se queme. ¿Cuándo sucede esto? Pues se empieza a construir un nuevo edificio. Eran tan importantes ambos porque funcionaron como centros de gobierno de aquella época. En esas instalaciones han pasado los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para la construcción se utilizaron diversos materiales, muchos de extranjeros. Por ejemplo, el piso sobre el que estamos. Este es un mármol italiano original. El hierro que compone los pasamanos que están en escaleras fue traído desde Bélgica, también es original. Y las láminas troqueladas, que son estas arriba, funcionan como cielo falso, fueron traídas desde Bélgica igualmente. Tienen más de seis años. Algo que sí es salvadoreño es la madera. Todo lo que veamos en pasamanos y molduras se hizo acá en el país por artesanos nuestros. Vamos a continuar de ese lado. Por ahí creo, por abajo. Acá nada más, al otro lado. Por favor. Este es el primer salón, el salón rojo, pertenecía un poco al poder ejecutivo, porque acá se recibían a todos los diplomáticos, se tienen dos. Es uno de los salones más elegantes, más decorados, van a ver sus diferencias. Y parte de esa decoración están las paredes. Todo lo primero en el blanco es bien estallado. Una parte es original, pero también hay restauraciones. Destacan, por ejemplo, esas columnas. Si ustedes observan la parte superior de ellas, tienen estallado el nombre de cada departamento de nuestro país. En total, hay 14 columnas en el salón. Más elaboradas son las paredes que están arriba de las puertas, donde hay unos medallones, siempre en yejo, con rostro. Todos ellos han sido presidentes del salón en diferentes años. A excepción del general Francisco Mora Sámbora. Él sí fue el presidente, pero de la Confederación de Estados Centroamericanos. En aquel momento en el Centroamérica sí fue una sola nación. Él es onureño, pero sus ejércitos están acá en San Pablo, en el cementerio de los dioses. Tenemos atrás al general Francisco Menéndez, y durante su gobierno se empieza a construir el palacio. Quien ya lo termina es acá el general Fernando Figueroa, en 1911. Justamente ese año, él no sucede que es asesinado nada más dos años después que llega la presidencia. Lo asesinan acá en la plaza Gerardo Barrios, que en aquel momento se llamaba Arte Bolívar. Cuando sucede eso, deciden que los restos del presidente se van a velar acá en el palacio. El Salvador. 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 El Salvador.